¿Qué dicen en las noticias? ¡Papá! 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 Yo te oigo, George. ¿Qué ha pasado? ¡Papá! 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 ¡Venga! ¡Vamos a jugar! No, no, no. George, estoy viendo las noticias. Que tu mamá juegue contigo. ¡Mamá! 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 Dime, hijo mío. Vamos, mamá. ¡Juega conmigo! ¡Ay, George! Me encantaría jugar contigo, pero... ¡Ah, cariño! Necesito cocinar, limpiar, arreglar el mundo. ¿Puedes jugar con Peppa, hijo? ¡Ah! ¡Mi mamá tampoco quiere jugar! ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Con cuál debería empezar? ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Ah, ah! ¡No, George! Necesito leer un libro por lo menos media hora todos los días. ¿Cuál voy a leer? ¡Ah! ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Bien, bien! ¡Estoy tan aburrido! ¡Puedo jugar a escalador! Voy a trepar por el armario. ¿Pero qué está haciendo mi hermano? ¡Genial, escalador! ¡Bien hecho! ¡Adelante! ¡Estoy bastante alto! ¡Papá! ¡Mira dónde estoy! ¡Papá! ¡Mira! ¿Qué? ¿Has visto dónde he subido? ¡Me he hecho un escalador maravilloso! ¡George! ¡Baja de allí! ¡Baja! ¡Mira cómo puedo, papá! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¿Qué os ha pasado? ¡Madre mía! ¡Ambulancia! ¡Señora doctora! ¡Están aquí! ¡Pase por favor! ¡Está bien! ¡No te preocupes, pequeña! ¡Todo estará bien! ¡Mejorarán, cariño! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómo están nuestros pacientes! ¡Oh! ¡Cuántos pacientes tengo aquí! ¡Déjeme explicarle qué pasó! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano cayó desde arriba sobre la cabeza de mi papá y mi madre al verlo se desmayó! ¡Entiendo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Está mejor ahora, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Vamos a llevarlos al hospital! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Oh! ¡Tranquilo, pequeño! ¡Vamos! ¡Espero que se mejoren pronto, mamá! ¡Lo espero! ¡Venga, hija! ¡Tráeme el mando de la tele! ¡Aquí te lo traigo, papá! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Peppa! ¡Oh! ¡Tengo mucha sed! ¡Aquí tienes tu agua, George! ¡Oh! ¡He perdido mi tensiómetro! ¡No sé si lo volveré a encontrar! ¡Tómalo, mamá! ¡Tu tensiómetro está aquí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Es normal! ¡Pues vale! ¡Peppa! ¡Un zumo de manzana, por favor! ¡Vale, mamá! ¡Ey! ¿Qué pasa, George? ¡Tráeme algo de comer! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Dime, papá! ¡Un té, por favor! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uy! ¿Qué pasa con ella? Ahora voy a jugar con los coches de mi garaje. Puerta azul, cerradura amarilla. Sal de allí. Puerta blanca, cerradura azul. Abrimos. ¡Ja, ja! Y finalmente, puerta amarilla, cerradura roja. ¡Oh! ¡Esta puerta ya está abierta! ¡Oh! ¡Me falta un coche! Debería haber un coche cíclope de color azul en el último garaje. Pero no está aquí. ¿Dónde estará? ¡Papá! 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 ¿Qué ha pasado, hijo? ¡Papá! ¿Has visto mi coche azul cíclope? ¡No! ¡No lo he visto, hijo! ¡Puedes preguntarle a tu mamá! ¡Ella sabe dónde está todo! ¡Mamá! ¡Mami! Dime, George. ¡Mamá! ¡Mi coche azul! ¡Ah! ¡Uy! ¡Has visto mi coche cíclope! ¡Lo siento, corazón! ¡No lo he visto! ¡Puedes preguntárselo a Peppa, cariño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Has visto mi coche azul de un ojo! ¡No! ¡No lo he visto, George! ¡Pero no lo encuentro! ¡Mi coche cíclope azul! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Está bien, George! ¡Tranquilo! ¡No llores! ¡Vamos a intentar encontrarlo juntos! ¡Venga! ¡Miremos en los estantes! ¡Está bien! ¡No está entre los libros! ¡Sigamos! ¡Oh, no! ¡Tampoco en este estante! ¡Aquí tampoco! ¡Pero quiero mi pequeño coche cíclope! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡No llores! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea, George! ¿Qué idea? ¡Con plastilina podemos hacer un coche parecido! ¡Tú me lo describes y yo intentaré hacerlo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí tenemos la plastilina! ¡Ahora dime! ¿Cómo exactamente era tu coche? ¡Como un coche! ¡Uf, George! ¡Oh, está bien! ¡Tenía un ojo grande! ¡Un ojo grande! ¿Qué más? ¡Era de color azul claro! ¡De color azul! ¡Los retrovisores también eran azules! ¡Vale! ¡Retrovisores azules! ¡Las ruedas de color azul marino! ¡Vale! ¡Vale! ¡También se las pongo! ¡Y tenía picos naranjas en la espalda como mi dinosaurio! ¡Vale! ¡También vamos a hacer los picos naranjas! ¡Aquí está tu coche! ¡Es que este coche es como el mío! ¡Se parecen, pero... ¡George, puedes jugar con él hasta que encuentres tu coche! ¡Ya quiero volver a leer! ¡Pero, pero este coche! ¡No te sacaré de aquí hasta que encuentre mi viejo coche! ¡Te cerraré! ¡Así no te perderás! ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Peppa! ¡En este plato ya no queda nada! ¡Mamá! ¡George es un niño! ¡Quiere comer más! ¡Oh! ¡Oh, cariño! ¡No queda nada para comer en la nevera! ¡Si vais a por el maíz, podré cocinar algo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Está bien, hijo, está bien! ¡Lo entiendo, vale! ¡Vamos a la granja! ¡Yo iré primero! ¡George! ¡Vamos! ¡Peppa! 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 ¡Dime, George! ¡Papá va demasiado rápido! ¡Vayamos en bici y motocicleta detrás de él! ¡Pero, pero, George! ¡Vamos, Peppa! ¡Venga! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Venga, Peppa! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Ya voy, ya voy, George! ¡Por fin hemos llegado a la granja! ¡Olé! ¡Hermana! ¡Me he caído! ¡George! ¡No te muevas, George! ¡Buscaré ayuda! ¡No te muevas! ¡Papá! ¡Papi! ¡Oh! ¡Niños! ¡Ha pasado algo! ¡Papá! ¡Papá! ¡George se ha caído! ¡George! ¡George! ¡Tranquilo, hijo! ¡No te muevas! ¡Ahora mismo llamaré a la ambulancia! ¡George! ¡No te muevas! ¡Vale! ¡Ya viene la ambulancia! ¡En primer lugar! ¡Os debo avisar que la víctima de accidente no debe moverse en absoluto! ¡No se movía! ¡Bravo! ¡Entonces ahora traigo la camilla! ¡Fijaremos el cuello lentamente primero! ¡Tú tranquilo! ¡Muy bien! Voy a medir su presión arterial ahora. Perfecto, tu presión arterial es normal, te puedo llevar. Ahora te voy a poner en la camilla, con cuidado, para que no se te lastime el cuello. Abrochemos el cinturón para que no te caigas. Puedo darte un poco de oxígeno. Respira lenta y profundamente. ¡George, George, mejorate pronto! Oh, oh, Peppa, no me duele, pero tengo mucho miedo, Peppa. Entonces no hace falta que te vayas al hospital. No, no, todavía hay que hacerle una revisión, porque tenemos que asegurarnos de que está bien. Iremos al hospital. ¡Mamá! 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 ¿George se recuperará? Claro que sí, hija. Lo curarán en el hospital. Eso espero. Pero... Pero... Lo curarán en el hospital. ¡Mamá! Ocho! ¡Gracias!